Quieren tumbarse los ministros para poner a sus aliados, a los que se han coludido con sus empresas, a los que se han coludido con los que han corrompido el país. A pocos días de que el Congreso otorgase el voto de confianza a sus ministros, el presidente Pedro Castillo defendió a los integrantes de su gabinete. Yo lo invito a estos señores que están pregonando tantas cosas y pintando a los ministros de tal cosa, vamos a debatir allá en el mismo corazón del BRAEN, a los congresistas, vamos al BRAEN a debatir sobre la gran crisis y problema que tiene el país. Y vamos a esa parte señores, vamos a conversar allá, salgan de sus pupitres, salgan de sus espacios cerrados. El jefe de Estado llegó al centro poblado de Gloria Bamba, en Masamari, donde entregó 110 viviendas climatizadas. Rechazó los adjetivos por parte de quienes consideró grandes ideólogos. Dijo que no le marcarán la agenda. Vienen a decirte que estamos llevando nosotros al país a un espacio de comunismo. ¿Hay algún terrorista acá? Compañeros, no vamos a caer en ese fuego sucio que te quieren poner en la gran capital. Acompañado por cuatro ministros de Estado y vistiendo el atuendo característico del lugar, destacó que de comunidades alejadas salgan buenos profesionales que puedan contribuir con el Estado. Ojalá que el próximo ministro o los próximos ministros salgan de acá, de estas comunidades. ¿Por qué no vamos a dar tregua a gente que se quiere poner en su atuendo para comer con los presupuestos del Estado? Dijo que existe una preocupación constante por el alza de los alimentos y del gas. Aseguró que en las próximas horas el gobierno tomará una decisión. Y el bocado de la familia peruana no se debe politizar, no se debe trajinar con el hambre y la pobreza del pueblo. Por eso vamos a ponerle fe y vamos a ponerle empeño. El día de hoy tenemos una reunión para darles una respuesta al respecto. Luego el jefe de Estado participó del primer encuentro de comunidades Nomatzillenga y Asháninka en el centro poblado de Cubantía. Apuntó que sería importante contar con una universidad en la zona del Braem. La prioridad será justamente esta carretera central. ¿Por qué no impulsar una verdadera universidad en el Braem, por ejemplo? ¿Por qué no un hospital, que ese es uno de los anhelos que vamos a impulsarla? Pidió al gobernador regional Fernando Olortegui conformar una comisión de autoridades para que sean recibidos este miércoles en Palacio de Gobierno a fin de exponer sus demandas más urgentes.